La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Semblanzas por La Voz Universal Radio y Televisión. Les damos las gracias por seguirnos, por estar siempre con nosotros y escribiéndonos, dándonos sus sugerencias, dándonos sus comentarios acerca de nuestros programas y acerca de qué personajes o qué momentos históricos les gustaría conocer un poco más de nuestra historia cruceña o de nuestra historia en general del Oriente Boliviano. Vamos a hablar hoy no de un personaje en específico, sino de una institución que a lo largo de los siglos en el territorio del Oriente Boliviano y más específicamente en Santa Cruz de la Sierra, ha hecho una labor bastante encomiable en cuanto a educación sobre todo. Vamos a hablar de la labor de la Iglesia Católica en la educación de los cruceños. La Iglesia Católica está presente en Santa Cruz de la Sierra, en el territorio cruceño, prácticamente desde la fundación de la ciudad y de la gobernación de Mojos, o más tarde conocida ya como Gobernación de Santa Cruz. La Iglesia Católica presente a través de las congregaciones religiosas, como los padres jesuitas o los padres mercedarios, que van a ir llegando ya a finales del siglo XVI al territorio, van a establecer ya pequeños cursos o pequeñas escuelas parroquiales para la educación de los primeros pobladores de la recién fundada ciudad. La educación para entonces, no solo en Santa Cruz de la Sierra, sino en todos los centros poblados de las ciudades españolas en el territorio americano, estaba regida o estaba administrada o por el cabildo municipal, por el cabildo de la ciudad o por la Iglesia Católica. Los sacerdotes para entonces, pues eran un gremio, por así decirlo, instruido, uno de los pocos gremios con instrucción, con educación, y tenían la facilidad para dar clases o para dar enseñanza a los niños y estudiantes de la época. Inclusive ya para entonces, había muchas congregaciones religiosas que se abocaban a la educación como una de sus grandes tareas. Entre ellas, por ejemplo, ya estaban los dominicos, que ya regían universidades en Europa para entonces, y los jesuitas que se van a destacar por su gran labor misionera y también, por ende, educativa. Santa Cruz de la Sierra, pues, va a ser una ciudad que va a contar con educación, pero administrada en un primer término o al menos de forma oficial por la Junta Municipal, por lo que es el cabildo que regía la ciudad. Tenemos constancia de ello a través de cartas o los archivos de las actas capitulares de la ciudad que dan constancia de la contratación de maestros para la educación de primeras letras de los niños de la ciudad. Pero también a la par de ello estaba la Iglesia Católica a través de sus parroquias que establecía centros de enseñanza de primeras letras y a la par de esto también enseñanza de nociones básicas de religión y de latín. Así se inició la educación, por así decirlo, en la ciudad de Santa Cruz a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, consolidándose sobre todo en la labor de las parroquias, en la labor de los religiosos. También ya como diócesis, a partir de 1605 establecida la diócesis de Santa Cruz de la Sierra, el obispo que por muchos motivos no residió en Santa Cruz de la Sierra, los diferentes obispos no residieron en Santa Cruz, sino en las ciudades de Misque, Aráneo, inclusive Tarata, que también pertenecían a la diócesis cruceña. Por entonces, sí establecieron un seminario en 1649, el primer seminario, el primer centro de enseñanza de Santa Cruz, que fue fundado por el obispo Juan de Aguirnao. Este centro de estudios, este seminario, no solamente servía para la educación de los jóvenes seminaristas aspirantes al sacerdocio, sino también para la educación de todo joven, todo estudiante, que quisiese obtener nociones de latín, nociones de aritmética, nociones básicas de enseñanza, más o menos lo equivalente a un título de bachillerato en la actualidad. Este seminario, por la difícil situación de la ciudad, un poco alejada de los centros urbanos, sin los recursos económicos suficientes, no funcionó mucho tiempo. Funcionó más o menos hasta la década de 1660 y, lamentablemente, se cerró. Pero ese periodo de unos 20 años aproximadamente, que funcionó en la ciudad de Santa Cruz, sirvió para que muchos estudiantes se formen y a la larga sean también profesores y puedan abrir sus propias escuelas en la ciudad. Como nos dice el gran historiador Humberto Vázquez Machicado, los seminarios que se han fundado en Santa Cruz de la Sierra han sido una especie de semilleros de profesores que van a abrir sus propias escuelas en la ciudad a partir de la educación recibida en el seminario. De la misma forma, muchos sacerdotes también van a abrir sus propios centros de educación privada dentro de sus hogares o dentro de las parroquias mismas, donde recibían a los niños, a los estudiantes y les impartían educación, nociones básicas de temas elementales y también nociones de religión y de cristianismo. También ni qué decir de latín. No nos olvidemos a las palabras de Castelnau cuando nos dice que se sorprendió muchísimo cuando encontraba hasta los arrieros en el campo que podían hablar perfectamente en latín. Santa Cruz de la Sierra, a lo largo de los años, ha recibido una fuerte influencia de la Iglesia Católica, institución que ha estado presente siempre en la región, en la zona. Vamos a hablar un poco más, ya en el siglo XVIII, acerca de la fundación de un segundo seminario en la ciudad que va a durar un poco más de tiempo y que va a tener una estructura un poco más sólida que va a servir también para formar ya a cientos de jóvenes y niños que andando el tiempo van a ser inclusive personajes ilustres ya durante el siglo XIX. En este segundo bloque vamos a hablar de esto y mucho más. Los esperamos. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre Dos Mundos. En la novela Entre Dos Mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra a Bolivia y otro en Santa Cruz de la Sierra a España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales, aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre Dos Mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo a la edición boliviana a cargo del ICES. Volvemos con la segunda parte de este programa dedicado a la educación impartida desde la Iglesia Católica hacia los cruceños en todo el periodo de estos cuatrocientos y pico años de existencia de la ciudad. Nos habíamos quedado en que en los inicios ya la Iglesia Católica estuvo presente en la educación, en la formación de los cruceños, al lado paralelamente a la instrucción que también se encargaba de dar el cabildo. El cabildo municipal siempre presente en la formación de los ciudadanos, de la niñez de la ciudadanía cruceña y también la Iglesia Católica a través de las congregaciones religiosas como los jesuitas y mercedarios y también, por supuesto, a través del seminario que, como hemos visto, el primer seminario se fundó en 1649. Vamos a ver ahora otro seminario, la fundación de un segundo seminario que se va a dar en el siglo XVIII que va a ser una institución ya más sólida y que va a servir para la formación de no unos pocos estudiantes como en el caso del primer seminario sino ya de centenares de estudiantes en el territorio cruceño. En 1770 se va a dar la fundación del segundo seminario que va a albergar en sus aulas al igual que el primer seminario a estudiantes no sólo aspirantes al sacerdocio sino a estudiantes de todo tipo que querían recibir una instrucción elemental y también, por supuesto, en nociones religiosas y de cristianismo. Este segundo seminario llamado de la Santísima Trinidad va a funcionar más o menos hasta inicios del siglo XIX. No se tiene el dato exacto de cuándo se cerró pero este segundo seminario va a ser la base para la fundación del Colegio de Ciencias y Artes Cruceño que se va a fundar en 1832. Más o menos este seminario va a cerrar en inicios del siglo XIX y el Colegio de Ciencias y Artes ya en la República en 1832 va a inaugurarse en las instalaciones de lo que era este segundo seminario de la Santísima Trinidad y más o menos tomando su misma estructura y tomando todo lo que había dejado este segundo seminario que ya para 1832 había cerrado sus aulas. Este segundo seminario muy bien investigado muy bien estudiado por Humberto Vázquez Machicado es el gran historiador cruceño que incluso nos ha dejado listas de los estudiantes que asistieron a las aulas a estudiar a este segundo seminario contándose cientos y cientos de estudiantes cruceños va a ser un semillero también como en el caso del primer seminario de muchos profesores que van a recibir una instrucción elemental básica en sus aulas y que a partir de la instrucción recibida van a dedicarse también a enseñar a otros jóvenes a otros niños por lo menos en nociones básicas de lectura escritura de religión y nociones básicas de aritmética para entonces continuaba también una fuerte tradición de enseñanza del latín que se va a generalizar a todas las regiones y provincias aledañas pueblos aledaños de Santa Cruz de la Sierra no nos olvidemos que muchos grandes personajes de la época inicios del siglo XIX mediados del siglo XIX manejaban muy bien el latín como el doctor Salvatierra o ni qué decir de Nicómedes Antelo y aquella gran anécdota que se tiene de cuando aprendió latín en su natal portachuelo y va a llegar a Santa Cruz de la Sierra con nociones muy sólidas de latín al colegio nacional al colegio de ciencias y artes cruceños todos estos estudiantes eran formados en el seminario y tenían a docentes en su gran mayoría que eran sacerdotes los sacerdotes fueron los docentes fueron los administrativos de estos colegios seminarios que estaban a cargo de un padre rector que regía y administraba todo el seminario a cargo de la diócesis cruceña el obispado la diócesis cruceña asignaba un presupuesto para la manutención del seminario cruceño este segundo seminario se va a abrir pese a las reticencias del cabildo eclesiástico de la población inclusive porque Santa Cruz de la Sierra no era una ciudad ideal para abrir un centro de estudios para las personas de la época para el cabildo eclesiástico inclusive para algunos obispos ya que como he mencionado los obispos residían en otra ciudad especialmente en la ciudad de Misque que tenía más facilidades que eran ciudades más grandes más opulentas tenían más movimiento económico cultural etcétera es por eso que Santa Cruz de la Sierra no era muy atractiva para entonces para abrir un colegio seminario y se prefería abrirlo en la ciudad de Misque sin embargo gracias a las gestiones de sendos obispos preocupados por la cabeza de la diócesis pues se van a abrir los seminarios en Santa Cruz de la Sierra este segundo seminario como ya lo he mencionado funcionó más o menos hasta 1810 1820 entendemos que en el contexto de los levantamientos independentistas las revoluciones las guerrillas pues el seminario tuvo que cerrar y va a abrirse ya en plena república en 1832 el colegio de ciencias y artes tomando las instalaciones de este segundo seminario pero la labor de la iglesia católica no va a quedar cerrada con este segundo seminario sino que años después después de un periodo sí de una tendencia a decaer de la iglesia católica sobre todo en el periodo del obispo Rodríguez va a llegar el obispo Monseñor Valdivia y después Monseñor Santisteban Belisario Santisteban que van a hacer un resurgimiento de la iglesia católica y van a fundar Monseñor Santisteban un tercer seminario en la ciudad de Santa Cruz el colegio seminario sagrado corazón de Jesús fundado en 1880 y fundado a costa del bolsillo de los propios recursos de Monseñor Santisteban este ya tercer colegio seminario al igual que los anteriores va a acoger en sus aulas a muchísimos estudiantes no solo aspirantes al sacerdocio sino a todo tipo de estudiantes que quisiesen obtener ya en el contexto de la república un título de bachillerato y poder continuar sus estudios si quisieran ya en el seminario este tercer seminario va a seguir funcionando al igual que los anteriores para dar educación a los estudiantes no solo aspirantes al sacerdocio sino también para todo aquel estudiante que quisiese obtener en el contexto de la república un título de bachillerato y poder continuar estudios si quisieran en el seminario al sacerdocio directamente o en algún centro universitario de la república este tercer seminario del sagrado corazón de Jesús va a albergar en sus aulas a muchísimos grandes personajes que son notables muy recordados de nuestra santa cruz como enrique finot emilio finot muchísimos otros grandes personajes que han pasado por las aulas de este tercer colegio seminario fundado por monseñor santisteban como ya lo he dicho fue fundado bajo el pecunio bajo los recursos de monseñor santisteban y va a durar aproximadamente 50 años siempre con los recursos de monseñor santisteban y la iglesia católica la diócesis cruceña y después de muchos años llegados casi los 50 años de vida del colegio va a lograr obtener algunos recursos del estado central este tercer colegio seminario va a ser muy famoso y va a tener a grandes sacerdotes formados también dentro de sus aulas grandes obispos como monseñor rivero monseñor daniel rivero monseñor costa o el padre víctor rueda entre otros muchos de estos sacerdotes van a ser la generación que va a ser resurgir a la iglesia católica a inicios del siglo 20 y que van a obtener su formación dentro de las aulas del colegio seminario sagrado corazón de jesús para entonces el colegio seminario tenía una sección de primaria una sección de secundaria y los estudios de teología como tal que ya eran los estudios sacerdotales los estudios de teología se enmarcaron dentro de la universidad recientemente creada estatal cruceña que fue fundada en 1879 la gran visión de monseñor santisteban y monseñor valdivia hizo que se creara también la carrera de teología y que los estudiantes del seminario sagrado corazón de jesús pasasen a hacer los estudios de teología a la universidad cruceña es así que obtenían su título de la recién creada universidad estatal cruceña de teología al concluir sus estudios rumbo al sacerdocio esta institución va a tener que cerrar sus puertas por falta de recursos ya en los años 30 del siglo 20 y lamentablemente una vez más se va a cerrar ya un tercer colegio seminario de la ciudad de santa cruz pasados los años ya cercanos a nuestra época mediados del siglo 20 se va a fundar otro colegio seminario otro seminario que vamos a verlo en una tercera y última parte de este su programa esperamos que les esté gustando todo lo que estamos mencionando acerca de la historia de la educación en manos de la iglesia católica ya volvemos Hola soy Malena Arauz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano Pensadores del Oriente Boliviano Tomo 2 es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país desde los intelectuales del pasado como Enrique Finot y Humberto Vásquez Machicado hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Celene desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano Tomo 2 en las librerías Ateneo Mundolibros Belatacú y Liberland Volvemos con más de este programa dedicado a la educación de los cruceños en manos de la Iglesia Católica en manos de la diócesis como hemos visto muchos colegios seminarios han sido fundados a lo largo de todos estos años de vida de la diócesis cruceña y antes inclusive en manos de las congregaciones religiosas que habían llegado al territorio cruceño los colegios seminarios fundados a través de los años han sido semilleros centros educativos de los que han salido grandes personajes profesores educadores abogados muchísimos grandes literatos y personajes de la vida pública que han sabido representar a su tierra a su territorio tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional inclusive nos habíamos quedado en el tercer colegio seminario que lamentablemente después de muchos años de vida tuvo también que cerrar sus puertas debido a la falta de recursos y también debido a la falta de vocaciones sacerdotales ya que para los años 30 hubo un bajón en las vocaciones no nos olvidemos que uno de los últimos sacerdotes formados en este colegio seminario fue Monseñor Carlos Guerique que va a ser uno de los últimos estudiantes uno de los últimos vocacionados de Monseñor Rivero ya como obispo Monseñor Daniel Rivero de la diócesis cruceña después de muchos años de un bajón vocacional de la iglesia católica en el que van a llegar muchas congregaciones religiosas del extranjero muchos sacerdotes para revitalizar para intentar atender las parroquias y la cada vez más creciente población cruceña se va a fundar otro seminario en territorio cruceño otro seminario de la diócesis de Santa Cruz que es el que vamos a tener hasta nuestros días el seminario mayor San Lorenzo este seminario que continúa funcionando hasta nuestros días hasta la actualidad va a ser fundado en 1990 por Monseñor Luis Rodríguez y va a hacer un seminario que va a atender a crecer cada vez más con los años empezando con estudios de filosofía y luego con los años ya completando los estudios de teología para formar a sus sacerdotes enteramente en territorio cruceño y no tener que enviarlos a otras ciudades la iglesia católica a lo largo de todos estos años de todos estos siglos de existencia de la ciudad de Santa Cruz va a ser uno de los pilares fundamentales en la educación de los cruceños como ya hemos visto ha sido parte integral prácticamente desde los primeros años de existencia de la urbe cruceña esperamos que les haya gustado este programa y por supuesto si quieren profundizar un poco más sugerimos acudir a Humberto Vázquez Machicado las obras completas de los hermanos Vázquez Machicado una fuente riquísima de datos en cuanto a no solo educación cruceña sino historia cruceña en general gracias por seguirnos gracias por estar con nosotros los esperamos la siguiente semana en su programa Semblanzas por La Voz Universal Radio y Televisión Semblanzas con Gilberto Rueda S.O.S. 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 S.O.S.